vamos a entrar de una vez en materia con jorge martínez es un experto internacional en ventas tiene varios de los vídeos con mayor número de visualizaciones en youtube de nuestro canal de negocios en tu mundo y hoy trae consejos así contundentes inspiradores para los emprendedores de iberoamérica bienvenido jorge y contemos de qué se trata bueno muchas gracias saludos a liliana y a juan carlos por la invitación bueno mi nombre jorge martínez estoy muy contento porque voy a compartir uno de los temas que más mueve el mundo que son las ventas y específicamente las ventas para emprendedores que porque los emprendedores tienen que primero saber vender antes de saber emprender entonces esto para mí es el corazón es la sangre es el oxígeno de toda compañía una persona sale al mundo a emprender porque todo el mundo le dice que emprender es muy bueno y usted que va a emprender y si salen de la universidad y usted que va a emprender y salen de del colegio y usted que va a emprender y todos salen con la mentalidad de emprendedores y más en los latinoamericanos que tenemos ese espíritu de emprendedor pero muy poquitos dicen yo antes de vender de emprender tengo que saber vender lo que voy a emprender que bueno entonces cuáles serían esas recomendaciones iniciales jorge bueno número uno escuchen bien porque voy a dar tres recomendaciones número uno aprendan a formarse en ventas las ventas son las que le llevan los ingresos a la compañía en más del 80% y esto no es para desanimar a nadie al contrario es para que se fortalezcan más más del 80% de los proyectos de emprendimiento mueren en el primer año muchos por mala organización por falta de administración por falta de conocimiento pero yo que estoy viviendo el mundo de las ventas desde niño le puedo decir que la principal causal es no saber vender número uno aprendan a vender número dos aprendan a conocer el mercado hacia donde se van a dirigir porque todo mundo sale contentismo yo voy a emprender un negocio yo voy a vender y yo inventé esta aplicación en un celular y entonces la voy a vender a todo el mundo no no es a todo el mundo a que mercado ese mercado que esperaría que esperaría de usted entonces si usted ya sabe que está esperando ese mercado de usted sabe que mercado dirigirse y cómo tratarlo y tercero consiga buenos a los aliados recuerden los emprendedores en ventas uno nunca está solo a nosotros nos están viendo todo el tiempo nosotros vendemos muchas cosas vendemos imagen pero es muy importante vender la posibilidad de aliarse con otras personas una de las cosas que le da fuerza a un proyecto de emprendimiento es aliarse Jorge entonces vamos con esas conclusiones finales muy bien en primer lugar es cierto lo que están mencionando esta es la revolución de las cosas pequeñas hay una frase antigua que no ha dejado de funcionar y es que los pequeños detalles se enamoran entonces con tus clientes enamorados se detallista con ellos estás muy cercano a ellos hazle mucho seguimiento afortunadamente hoy día los sistemas de tecnología ofrecen comunicación en la mano en los ojos en la boca sea uno se comunica con el mundo en cualquier momento mira acá este programa en menos de un segundo ya está llamando alguien de escribiendo alguien de barcelona españa nada raro que escriba alguien de rusia de la china o sea en cualquier momento estamos conectados con cualquier parte del mundo eso hace que le hayamos perdido el miedo a emprender entonces cero miedo a emprender porque tenemos mucha comunicación tenemos mucha información definitivamente yo me vuelvo a apoyar en dos cosas primero pasión por emprender pasión por hacer las cosas bien hechas pasión por vender cosas bonitas honestidad para hacerlo y muy importante amigos lo dijo ahorita liliana y dijo unos conceptos que yo para que vine acá a este programa Liliana dijo unas cosas muy hermosas como dijo ella precisamente dijo ella muchos conceptos que ya le aprendimos pero muchachos se pueden juntar tres ingenieros se pueden juntar cinco médicos se pueden juntar odontólogos los que usted quiera pero si ninguno de ellos sabe vender lo único que forman es un club de conocimiento una tertulia hermosa y que Dios los bendiga pero realmente si lo que queremos es vender la registradora tiene que sonar y para que suene tiene que haber ventas aprendamos a vender en el grupo tiene que haber alguien que venda ojalá todos pero casi siempre recuerden la empresa la termina dominando aquel que sabe vender